... ... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Si digo 1, hacia adelante, todos los que somos 1, que somos un par, Inclinaremos el cuerpo lentamente, despacito, hacia adelante, calculando hasta donde podemos llegar, que no nos llegamos. ¿De acuerdo? Uno, hacia adelante, el patito, y los que son dedos se quedan en el pie. Volvemos a la posición inicial. Ahora, dos, hacia atrás. ¡Ay, que me caigo! No, no vale caerse, hasta donde lleguéis. No importa. Muy bien, dos, volvemos a la posición inicial, y ahora vamos a hacer lo mismo, al mismo tiempo. Uno, hacia adelante, dos, hacia atrás. ¿Me gusta más? Uno, hacia adelante, dos, hacia atrás. ¿O me da que un tejero me viene? Aguantadme un poquito. ¿Por qué ser las de la fundión? ¡Buerda! ¿Las de la fundión? Los abayos. O con un rico que sobra. Ah, vale. ¿Cuánta completada? Guén. All the way. Going away. Away, for me say, luig down.